Saludos, bienvenidos al canal nuevamente, gracias por ver mis videos, estamos creciendo en el canal, aquí les voy a traer una cámara, mi nueva cámara, la Sony Alpha, una Sony Alpha 6000, es una cámara sin espejo, una cámara que para todo aquel que esté pensando que tenga una cámara reflex, una DSLR, estas cámaras un poquito grandes y quieran pasar algo más compacto, les digo desde antemano que no se van a arrepentir con una cámara como esta, hoy en día el mundo de la fotografía todavía se resiente y se niega a dar el espacio de estas cámaras y los fotógrafos profesionales y muchos fotógrafos dan una opinión negativa de estas cámaras pues porque siguen con el modo tradicional, pero yo y muchos de ustedes que están viendo que no son fotógrafos profesionales, que no necesitamos muchas cosas que tienen los fotógrafos profesionales para poder llevar nuestra fotografía a niveles pues que estamos acostumbrados, esta cámara está hecha para una persona, un viajero, exploradores que le gusta estar así de paseo, explorando y quieren tener una cámara que no les pese, que no tenga que tener un equipaje demasiado de grande para poder tener una cámara, mira esta cámara tú te la pones aquí y no te va ni te das de cuenta que tienes la cámara y puedes seguir por ahí para abajo tu día, cuando te encuentres un momento que tengas que fotografiar, pues simple hecho y sacar la foto, esta cámara cuenta con todos los modos, los modos necesarios para tú sacar una foto en manual, semi automático, tiene los modos de escena, este no voy a entrar en estos modos técnicos porque youtube y todo el internet está lleno de todos los reviews habidos y por haber de estas cámaras, la sony alfa, yo lo que te voy a dar aquí en este vídeo es mi opinión, yo tenía una cámara una nikon de 3400 que es una de las mejores cámaras de iniciación, una cámara reflex muy completa con conectividad bluetooth, compacta dentro de todo, aquí les voy a enseñar abajo un vídeo de lo que es la de 3400, una cámara que no tengo ninguna queja de ella, pero se me hacía un poco pesado estar cargando con ella y en la fotografía la mejor cámara es la cámara que tú puedes llevar contigo siempre y esta cámara con su, ahora mismo él tiene el lente acoplado un 16-16-50 y van a ver que el lente se contrae de una manera que es para eso una point and shot, sí pero esta es una cámara de lentes intercambiables, esta es una cámara de lentes intercambiables que en otro vídeo les voy a mostrar los lentes que uno le puede acoplar, pero de esta cámara lo único que uno puede decir son maravillas, si tiene sus cosas que pueden ser mejorables, una de las cosas que yo creo que se falló es que no se le incluye una entrada de micrófono externo, si tiene una zapata multi interfase que uno puede utilizar para acoplar ciertos tipos de micrófonos que son pues vendidos por sony que son micrófonos de más de 100 dólares y pues que no si ya uno que mira yo tengo mi micrófono aquí y ya yo había hecho mi inversión en un micrófono y entonces tengo ahora que comprar otro micrófono para poder ponérselo a esta cámara, esta cámara cuenta con micrófonos estéreo pero al estar tan cerca del lente este lente es motorizado y si tú estás sacando una toma ahora mismo como yo aquí que yo la ponga en un trípode y ya yo haya ajustado el el campo de visión la distancia y todo eso y no tenga que mover el lente pues no te va a afectar en el vídeo para nada pero si tú estás grabando un vídeo y estás ahora mismo apuntando y moviendo el lente ese sonido lo vamos a escuchar ya mismo y vamos a ver que interfiere eso es en los vídeos en las fotos ni se diga pero es una cámara bastante completa tiene una imagen una calidad de imagen muy buena la pantalla como tal vez ustedes sepan la cámara anterior a esta la 5100 que en una de las cámaras que estaba en mi lista cuando yo quería comprar esa cámara era touch screen la pantalla era touch y se le podía poner completamente para frente se podía mirar completamente esta cámara llega hasta ese ángulo claro la 5100 no tiene no cuenta con un visor y entonces pues el visor es lo que hace que esta cámara no pueda tener la pantalla completamente que se voltee para arriba pero esta función es por si tú vas a tomar una foto que estés ahora mismo en una parte así de abajo o si estás por encima ahora mismo de del público y quieres ahora mismo sacar una foto así por encima de las personas pues puedes sacar una foto y te va a dar resultados otra de las cosas cuando nosotros estamos empezando en la fotografía es que queremos 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 aprender de los modos en manuales ps am y entonces esta cámara tiene esos modos y resulta muy muy útiles y son muy completos pero esta cámara en mi opinión en particular te quita las ganas de tu bregar con esos modos este manuales porque a lo mejor sea una una virtud a lo mejor sea un defecto para nosotros los que estamos empezando en la fotografía pero es que este modo automático superior que cuenta te hace no querer ir a las áreas que son manuales porque esta cámara tiene una precisión de saber qué escena tú estás tomando de hacer él tiene dos modos automáticos un modo normal automático que detecta la escena si es retrato si es paisaje fantástico esa la tienen todas las cámaras pero cuenta con un modo que se llama automático superior y el automático superior lo que hace es que esta cámara tiene un montón de funciones de hdr tiene otros tipos de funciones avanzadas que se hacen en después que tú tomaste la foto en formato raw y quieres unir fotos un proceso de fotografía pero esta cámara en automático superior trata y lo hace muy bien digo trata porque pues hay sus ocasiones pero lo hace muy bien de detectar la escena buscar lo que le hace parte y lo mejor que puede hacer y si tú lo pones en automático superior le estás dando el permiso a la cámara a que haga esas funciones avanzadas en esa sola foto ahora mismo si yo estoy aquí de contraluz y quiero sacar una foto a lo mejor él va a tirar tres fotos a la vez o cuatro fotos las va a unir con diferentes hizo con diferentes tipos de exposiciones y entonces me va a dar una sola foto ya con todas esas características unidas y me va a dar una foto final ya sin tener que llevarla a procesar ni nada otro de las cosas que podemos ver en esta cámara que ahora mismo encuentro un fallo es que ella cuenta con una aplicación para el teléfono android para ahí para iphone y la puedes usar ahora mismo de remoto yo la puedo poner ahora mismo con mi teléfono puedo poner la cámara y al frente y puedo usarlo de de visor puedo este bregar con los ajustes puedo hacer todas esas funciones pero en la computadora si yo quiero sacar una foto si quiero sacar una foto en formato raw pues la computadora pues me deja ahora mismo yo este hundir el 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 botón desde la computadora puedo tomar la foto pero no me deja ver la foto como tal tengo que estar seguro de los ajustes que voy a hacer saco la foto el mismo la transfiere a la computadora y entonces allá hay después que tomé la foto entonces puedo ver entonces la foto en mi monitor de la computadora pero no puedo usar el monitor de la computadora ni mac ni windows puedo utilizarlo como un monitor y eso le resta puntos si uno quisiera ahora mismo estar en un estudio y quiero quiero este editar la foto en formato raw y quiero este sacarle más en la post edición pues entonces pues no me deja ver la toma bien cuando yo la quiero usar ahora en la en el teléfono si me deja ver la foto pero la foto que transfiera el teléfono en la aplicación play memories es en formato jpg y es bien poco lo que se puede editar y no transfieren el formato raw hay que sacar la tarjeta de memoria conectar la computadora la cámara la computadora para poder transferirla otra de las cosas que encuentro muy útil en esta cámara que es muy bueno es que todos estos botones que tiene aquí todos sus botones son personalizables si ahora mismo él vino de fábrica con este botón que era para decirme consejos pero a mí lo que me hace falta es usarlo para el zoom pues yo me meto en los ajustes personalizados y pongo este botón para que sea del zoom puedo poner esto para mira yo tengo este botón que es para la exposición yo lo tengo para que cambie de modo manual automático el enfoque esta cámara es bien bien rápida cuando enfoca a 0.06 segundos una de las más rápidas de esta categoría y eso fue una de las cosas yo no me había convencido hasta que la pude ver con mis propios ojos a un amigo que tengo que tenía una cámara de estas y me quedé sorprendido a nivel de que vi mi nikon de 3400 la vi obsoleta la vi que la hacía esta tecnología superaba y esta cámara no es nueva esta cámara lleva un tiempito en el mercado y todavía esta cámara sigue dando de qué hablar es muy útil el visor una de las cosas que vas a ver que te va a quitar las ganas de a un fotógrafo aficionado como yo que no quiere estar una hora detrás de su computadora editando una foto la papá con eso ajusta hay gente que le gusta fantástico pero a mí a menos que yo no sea que yo vaya a un sitio yo vea una foto que me llamó mucho la atención y yo digo esta toma yo voy a llegar a mi casa y me voy a sentar en la computadora y vamos a trabajarla a menos que no sea eso la siempre la saco en jpg cuando tenía mi cámara reflex la sacaba en jpg más raw para poder poder hacer pero esta cámara cuando al ser el visor electrónico esto no es un visor como las reflex normales que tú lo que ves esto es una pantallita que tiene aquí en el visor que te está enseñando lo que ve en tiempo real si me explico si ahora mismo yo quiero estoy ahora mismo exponiendo y estoy viendo un atardecer y quiero sacar ahora mismo y cambiar el ajuste de del resto de blanco pues tú le puedes cambiar la exposición el balance de blanco y él te va a dar aquí mismito en el visor y en la pantalla te va a dar tú lo estás ahora mismo ahí encuadrando y él te va a dar en tiempo real los cambios que se están haciendo según tú vayas moviendo los ajustes que tiene es muy útil porque porque no tienes que después que tú tiraste la foto ponerte y sentarte a bregar con la foto he sacado fotos muy muy buenas ya con su nivel ya óptimo que no necesita más retoque las he sacado en la misma toma bregando con los ajustes que tiene para tu efecto de piel tiene ajustes de para decorar si quieres cambiarle la saturación el contraste tiene muy buenas opciones para tú cambiarlo ahora mismo el ajuste el automático está automático superior me sorprendió porque porque aparte de que es automático y pues el fotógrafo trata de evitar esos ajustes automáticos porque yo lo que quiero es tirar la foto yo quiero tirar la foto yo mismo quiero poner las pautas de la foto y todos los settings pero este automático superior si tú le das para abajo al botoncito para abajo vas a ver que puedes bregar con el desenfoque puedes bregar con la con la distancia focal con el desenfoque puedes poner de que se vea todo enfocado el fondo que se desenfoque puedes cambiar la tonalidad puede ponerle ciertos ajustes colores poner que cambiaste ahora mismo voy a poner un ejemplo que si yo quiero ahora mismo poner que se vea solamente el color verde pues todo lo demás va a quedar blanco y negro y el pasto y las hojas se van a ver verdes eso todo a mí todo eso lo estás haciendo antes de tirar la foto y ya lo estás viendo aquí en la casa no tiene que esperar a tirar la foto para verlo ese ajuste me gustó mucho y he utilizado mucho el automático superior aunque he usado también los modos manuales y semi automático pero el automático superior me ha dejado sorprendido otra de las cosas que vi una mejoría notable con la cámara que yo tenía la de 3400 muy buena siempre lo digo pero era que el modo p el modo p se supone que es un modo automático pero que tú tienes cierto control y puedes hacer cierto ajuste en en la toma pero la de 3400 necesitaba que haya enfocado y que él haya detectado esa escena súper bien para entonces yo poder girar la ruedita y entonces cambiar de que me abra más la apertura me de diferentes combinaciones para yo pues poder jugar con mi con mi exposición pero en esta cámara yo apunto ahora mismo en modo p programado apunto le doy a la ruedita para cualquier lado y él me va a dar diferentes combinaciones siempre nunca me ha fallado y eso lo encontré muy útil porque no se convierte en un modo automático más porque yo estoy decidiendo cuando cuando yo quiero desenfocar cuando yo quiero mayor profundidad de campo cuando yo quiero menos profundidad y te deja bregar con muchos ajustes el ISO llega hasta 25600 esta cámara y yo lo puse en automático desde 100 a 6400 y he abierto las fotos en mi computadora tirando a 6400 de ISO que a 6400 en la cámara que yo tenía en la reflex era una foto casi inservible y en esta cámara he tirado 6400 de ISO y ni me entero que fue a 6400 a menos que no le dé para ver los detalles de la foto y ver a cuánto estaba tirando sabes que esta cámara brega los niveles de ISO muy muy bien y los niveles de ruido son casi imperceptibles el lente que trae es un 1650 tiene menos menos alcance que un 1855 que es lo que trae casi siempre los kits de las cámaras reflex pero este es un lente motorizado que si tú lo pones tiene un setting que tiene que dice imagen clara y entonces lo que combina es el zoom óptico que él tiene hasta 50 milímetros y te lo va a multiplicar por 2 sabe que si llegaste hasta lo máximo de los 50 milímetros y no distes con el objetivo donde tú quieres la toma y no te puedes mover más cerca pues entonces pues le das para el lado y él va a acercarlo dos veces más y tiene bastante alcance este solo este kit este lente de kit sé que con este lente de kit yo puedo salir ahora mismo a tirar fotos en mis vacaciones y creo que estoy cubierto aunque tengo un un 55 un 55 200 que voy a hacer un review pronto pero la verdad que tenía que compartirlo tengo esta cámara hace como tres semanas y el nivel de aprendizaje eso sí el nivel de aprendizaje en esta cámara es un poco más largo que en las reflex normales que yo tenía porque el menú de esta cámara es bien extenso cuenta también con un con una parte que es para como si fuera un market que tiene diferentes aplicaciones muchas de esas aplicaciones no tienen ni sentido que las estén vendiendo porque hacen un timelapse hay aplicaciones que valen 29.99 por una función que otras cámaras la traen de fábrica pero yo por lo menos descarga y hay muchas que funcionan muy bien ahora mismo bajé una que si ahora mismo estamos sacándole una foto a las estrellas por la noche ustedes saben que cualquier movimiento que uno haga tocando el obturador pues es que va a perder nitidez la foto y para eso se resuelve o comprando un control remoto que aquí está el sensor de control remoto o compras un sensor un control remoto o compras el cable que viene aquí para hacer el obturador remotamente con cable o la tercera opción es hay cuatro opciones la tercera opción es ponerle el timer de que tú undas el botón cuando te despegue a los 35 segundos lo que tú lo hayas ajustado él tira la foto pero hay una nueva opción que es que este visor al ser electrónico él tiene un sensor él tiene un sensor aquí que detecta cuando tú pegas tu ojo ahí entonces ahí es que él se aprende y cambia de la pantalla al visor pues ese mismo sensor nosotros lo podemos utilizar que tenemos la cámara ahora mismo es un trípode y está mirando las estrellas no queremos tocar la cámara pues entramos donde dice en esa aplicación y cuando ya hayamos ajustado la foto nos despegamos de la cámara y la hacemos así por la parte de atrás y a la vez que tú lo hagas así él tira la foto no tienes que tocarla porque solamente el sensor infrarrojo de aquí va a saber que tú le estás diciendo que tiene la foto y es una función más que uno puede utilizar para tirar la foto sin tener que tocar la cámara otra función que tiene que la encontré muy útil porque aquí yo no te estoy dando un review de esta cámara que ya hay hace tiempo hay cientos de reviews de esta cámara yo te estoy dando los puntos fuertes lo que he encontrado útil y para que ustedes seman si esta es la cámara que es ideal para ti en los modos escena en los modos escena él cuenta con las escenas normales retrato paisaje macro todas esas pero cuenta porque esta cámara una de las cosas más fuertes de esta cámara es que en escenas de poca luz ella se desenvuelve muchísimas veces mejor que las cámaras nikon que yo tenía y por la noche es bien sensible a la luz pero hay un modo que se llama crepúsculo manual hay dos uno que se llama antimovimiento antimovimiento y uno crepúsculo manual pero crepúsculo manual es lo que hace que si tú estás tirando una foto ahora mismo por la noche este escasa luz pues cuando tu y él detecta que tú estás de noche después él va a tirar tres o cuatro tomas no recuerdo muy bien sé que son varias y tiran varias tomas rapido y de todas esas tomas te va a hacer una sin ruido con reduciendo el ruido al máximo claro se va a tardar un poco en lo que él hace todo ese proceso no es mucho son 2 o 3 segundos Pero hace una reducción de ruido dentro de la cámara Todo eso sin sacar la foto de la cámara Reduce el ruido, evita el movimiento Y te da una foto bastante clara y bastante utilizable Una foto de muy buena calidad Solamente poniéndolo en crepúsculo manual En automático, cuando tú lo pones en automático Esa opción no te va a salir Solamente te va a salir la escena nocturna Y sabes que si mueves la cámara un poquito Pues la foto te va a salir borrosa Pero si lo pones en automático superior En automático superior Él va a utilizar esas funciones extras que tiene Que son funciones avanzadas Que si vas a utilizar algún modo automático Utiliza el automático superior para que él te dé esas opciones Y las integre directamente a la toma que estás haciendo Y no tengas que estar pasando ese otro trabajo Y aproveche la tecnología que tiene esta cámara Y entonces si él detecta que es una escena nocturna Pues él mismo va a detectar que está en crepúsculo manual Y te va a tirar una foto con las cuatro escenas diferentes Y entonces te va a juntarlo Y te va a hacer una sola foto muy clara Y muy de alta calidad Otra opción que tiene esta cámara Esta cámara trae un flash Un pop-up flash Es que le dice en vez Él se activa Este flash no se activa solo Recuerda, puede estar en automático Como otras cámaras La cámara que yo tenía Pues si estaba en automático normal Y tú le dabas Y él detectaba que estaba de noche Él mismo activaba la foto Y algunas veces te dañaba la foto Porque tú no querías utilizar el flash Tenías que apagar el flash desde acá Desde los menús O ciertos ajustes para apagarlo Esta no Esta aunque esté en automático En cualquier toma Él nunca va a activar este flash automáticamente Si te va a avisar en la pantalla Que necesita flash Que está muy oscura la escena Pero tú necesitas hundir el botón Y activarlo Ya cuando tú lo activas El flash pues tiene ciertas funciones Como todas las cámaras Cortina trasera Flash de relleno Todas esas funciones Pero tú le puedes ajustar la intensidad del flash Y aunque tú lo veas así de pequeño El flash te deja la escena iluminada totalmente Y otro de los puntos fuertes Que me hubiera encantado Que él hubiera tenido Otro tipo de ajuste De que se quedara así Pero tú si sabes que muchos fotógrafos Utilizan para que sea una luz de relleno Pues siempre ponen el flash mirando para arriba Pues tú puedes utilizarlo Y con el dedo ponerlo para arriba así Y al ponerlo para arriba Pues entonces puede sacar la foto Y él va a tirar el flash para arriba Y va a hacer una sombra En tus sujetos Que van a ser más agradables Que le salga el flash de frente así de cantazo Y lo deje ciego Y lo ponga bien demasiado despuesto Aquí tiene otro botón Que es un botón Este costumizable Aquí tú le puedes poner cualquier Son como Veintipico Treinta opciones Que tú le puedes poner Pero Aquí Yo le tengo ahora mismo El modo de enfoque Él tiene el modo de enfoque Sencillo Modo de enfoque automático Modo de enfoque de seguimiento Que el modo de enfoque de seguimiento Trabaja muy bien Él detecta 179 puntos diferentes Y si lo pones en modo ancho Él va a detectar Todo el frame de la escena Él lo va a detectar Y va a seguir siguiendo Tu Tu El enfoque en el sujeto Que tú pusiste También Tiene una opción De uno Hacer un lock En algo que tú quieres Que él esté siguiendo Y entonces Él mientras El sujeto O lo que tú estás tratando De fotografiarte Dentro del Del frame De De la escena Pues él va Le hiciste el lock Y él lo va a seguir Por todo Ajustándolo Aunque se eche por el frente Para atrás Para el lado Él lo va a seguir Y es muy útil Para ocasiones así Cuando se está moviendo En automático superior Encontré los otros días Una opción Que no sale En ningún menú Que es modo infante Él detecta Si es un Un infante Un bebé O algo así Y te pone modo infante Y él toma Las tomas Mucho más rápido Porque sabe Que los niños Pues se mueven Ahora mismo La cámara Es muy Muy cómoda De utilizar Tú la coges Y tiene una empuñadura Que tú la puedes tener Y te En verdad Hicieron un muy buen trabajo Con Con el diseño Ahora mismo Si yo Otra de las funciones Que tiene Esta cámara Cuenta con wifi Y cuenta con NFC Después que tú vas En la aplicación En el teléfono De Play Memories Ahora mismo Si tú sacas una foto Sacaste una foto Y a ti te gusta Y la quieres compartir A las redes sociales La quieres compartir En Facebook O por donde sea Pues tú lo que tienes que hacer Es con un teléfono compatible Obviamente Que sea compatible Y le pones NFC Tú lo que tienes que hacer Es solamente pegar el teléfono Tú lo pegas Y él hace El mismo Prende el wifi De aquí Wifi directo Prende el wifi Directo De El teléfono Y entonces Hace un enlace Y pasa la foto En un segundo Y ya la tienes Ahí en el teléfono Para compartirla Una de las aplicaciones Que tú puedes bajar De gratis Es para retocar Las fotos Pero Uno de los De los De los handicaps Que tiene Es que tú solamente Puedes retocar Las fotos Que sean en formato JPG No te permite Sacarle Editar Y retocar Una foto Que esté en formato RAW O sea El formato RAW Tienes que bajar El programa Es de editar De Sony Que es gratis Lo puedes Bastante fácil De usar Lo he utilizado Y tiene las funciones Necesarias Para tú poder Retocar Tu imagen Me hubiera encantado Que como hace Nikon Y otras diferentes marcas Que tiene ya Un procesador RAW Dentro de la cámara Y si tú sacas Una foto RAW Pues entonces Puedes retocarle Y cambiarle ciertos ajustes Que algunas veces Pues siempre hace falta Que Ah la quería sacar De este color No me gustó Esta toma Y uno la puede retocar Aquí solamente Vas a poder retocar Pero son Los archivos JPG Otro de los ajustes Que tiene El hace Panorámicas Tú lo puedes Poner aquí En panorámica Y si sacas Una foto panorámica Le puedes decir Si quieres Que la panorámica Sea para el lado Para el lado derecho Para el lado izquierdo Si quieres Que la panorámica Sea para arriba Para abajo Y saca Unas panorámicas Que tú le dices Lo haces Como en modo video Pasando así Y hace unas panorámicas Bien amplias Y de muy buena calidad Sensor de 24 megapíxeles Y esta cámara Graba en 1080p 60 fotogramas Por segundo Pero si tú quieres grabar La mejor calidad Graba en AVCHD ¿Verdad? Así es que yo lo tengo Ahora mismo Pero si tú quieres grabar En el formato XAVC XAVC Necesita la cámara No te va a dejar Aplicar ese formato Si no tienes Una tarjeta de memoria Que sea de 64 GB O superior ¿Por qué? Porque los formatos En XAVC Son mucho más pesados Que cualquiera Ahora mismo Él te da MP4 Que es lo más simple AVCH Que es un formato Que es de muy buena calidad Y XAVC Pero ese necesitas Una tarjeta de 64 GB Categoría 10 o superior Para poder habilitar Ese formato Otra de las opciones Que tiene Que aquí Tú vas a ver Que él te cuenta Con una salida De para cargar La batería Cargas la batería Y esto es una salida HDMI Si tú lo pones En la salida HDMI Si puedes utilizarlo Como monitor El televisor O la pantalla Que tú la estés poniendo Y puedes ver Entonces lo ajustes En la aplicación De Android O iPhone O de Apple No puedes sacar video No puedes Prender el video Para ahora mismo Si yo lo tuviera En ese trípode Allá al frente Y yo quisiera Entonces prender Para sacar un video No lo puedo hacer Solamente puedes tomar foto Puedes cambiar los ajustes Si puedes ponerlo En modo tal En modo tal Pero no puedes sacar video El botoncito De video Que he visto En muchos reviews Que lo han criticado Porque está en un sitio Que algunas veces No está muy accesible Y está en este Bordecito aquí Si lo pueden ver Por este lado Por aquí Está en este Bordecito por aquí Pero Yo lo encuentro Bastante bien Porque está accesible No lo toca Sin querer A menos que no Quieras hundirlo Nunca lo he tocado Sin querer Pero también Tú puedes ponerlo Si es que Pues tu dedo Es muy pequeño Y algunas veces Lo has tocado sin querer Pues tú te metes En los ajustes Y pones Que solamente Se puede aprender El video Si lo pones En la rueda Aquí En el modo Dyer Lo pones En modo película Entonces Si lo pones En modo película Entonces Te habilita Ponerlo Poder prender El video Cuando tú lo pones En modo película Lo hayas puesto Para que se prenda En cualquier o no Si lo pones En modo película Vas a poder utilizar La cámara Grabando video En modo manual P, S, A, I, M Pero en modo video Si quieres Empezar Y puedes cambiarlo Según esté grabando Puedes utilizar Los modos manual Si tienes esos conocimientos Puedes utilizarlo Para entonces Pues grabar un video A tus necesidades Con los ajustes Que tú querías Dice MR Eso es una memoria Si tú ya Tú tenías unos ajustes Preguardados Ya Y querías utilizarlos Otra vez Pues guardaste Tres memorias De ajustes diferentes Para tú Poder Alcanzarlos fácilmente Ya les he dicho Casi todo Si estas cámaras Algunas veces Se calientan Y les ponen aquí Si lleva mucho rato Hay gente Que les ponen algo aquí Para que se enfríe A mi nunca se me ha calentado Gracias a Dios No se me ha calentado Porque yo no lo he utilizado Para grabar video Bien Prolongado Pero si le quitas La pantalla Y la pones para hacia el frente Y le entra aire Creo que Puedes ajustar Ese calor Que está saliendo De más Espero que les haya gustado El video Esta luz Que está aquí Es la luz Para ajustar Para ayudarte a enfocar Cuando esté de noche Si estás en un modo automático O lo has puesto Ya en el menú Pues esta luz Pues se prende Como una luz infrarroja Es un color rojo Y se prende Y te encuentra el objetivo Que tú quieres enfocar Y te ayuda a enfocar Si lo es necesario La cámara Es muy buena En verdad Que le daría Un 9 Un 9 de 10 Y le hubiera dado Un 10 de 10 Solamente Con que me hubieran dejado Poner mi micrófono Y no tenga que comprar Un micrófono De 100 y pico de dólares Para ponerlo aquí Pero El micrófono Que tiene Los micrófonos Que tiene Que voy a hacer Un review Después del modo video A ver si Pues si ustedes Pues le gusta El modo video De la cámara Pero si ustedes Ahora mismo Lo ponen a grabar En un sitio Así Él tiene para Ahora mismo Aquí que estamos En la playa Si yo quiero Ahora mismo Cancelar un poco El ruido del viento Pues él tiene También Ese es el único ajuste Que te deja usarlo Para el micrófono Que trae de fábrica Quitarle el modo viento Y quitarlo Para que no moleste Tanto La cámara No es pesada Es de metal Se siente muy fuerte Una construcción Premium Sabes Te da la impresión Que tienes una cámara Muy buena De muy buena calidad Aquí va la batería Y la tarjeta de memoria La batería Yo solamente cuento Con una sola batería Pero la batería Ahora mismo En particular A mí nunca Esta batería En las salidas Que he tenido Me ha dejado A pie Nunca he tenido Si voy a mandar A buscar otra batería Porque sé que siempre Eso no está de más Siempre hace falta Otra batería Pero la capacidad Que tiene Para tirar fotos Y Y si tú pones Los ajustes De que la pantalla Se apague Yo no tengo 50% del brillo Pues La batería Te va a durar Todo el día Te va a durar Todo el camino Y vas a poder Utilizar tu cámara Todo el día Sin necesidad De 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 tener que cambiar La batería Espero que les haya gustado El video Voy a ver Si incluyo En otros videos Opciones Para que ustedes vean En diferentes tipos De De luz En luces Para que ustedes vean Lo que les estaba diciendo De crepúsculo manual De esas opciones Antimovimiento La cámara Se desenvuelve Uno de los puntos Más fuertes Que ella se desenvuelve Es en la oscuridad Esta cámara En escenas De poca luz Se desenvuelve Que el ISO Lo maneja Muy Muy Bueno Yo cuando empecé A usarla Yo le ajusté Ella vino de fábrica Hasta 6400 Pero como En la cámara Que yo tenía Nikon D3400 Ya después De 3200 Empezaba a verse El ruido Pues yo lo ajusté Así Pero después vi Que los modos Automáticos Automáticos Superior Se ponía de fábrica En 6400 Y cuando me puse A ver las fotos Veía que no tenía Ningún ruido Que las fotos Se veían igual Que tú no te habías notado Si lo habías sacado En ISO 100 O en ISO Bueno A lo mejor Un fotógrafo profesional Con un ojo Adiestrado Pues lo va a encontrar Pero yo No lo vi En verdad Viste Y como esta cámara Está hecha Enfocada Para un fotógrafo Aficionado Exigente No un fotógrafo De estar Fotografiando palomas Y eso Un fotógrafo Exigente Un fotógrafo Que quiere tener La mejor calidad Pero siempre Al alcance De que puedas Tener esto Metido en tu cartera Y no tengas Que andar Con dos bultos Para poder cargar Tu cámara Yo cuento Con un lente Zoom Nada más Voy a comprar Un lente De 50 milímetros Y entonces Pues mira Ya me están diciendo Que corte Me está llamando La mujer Eso quiere decir Que el video Ha llegado A su fin Espero que Hagan Pues aclarado Cualquier duda Que tengan De esta cámara No les enzorre Con mucho Mucho Tecnicismo Que si tiene Veintipico de megapíxeles Que si tiene esto Porque eso ya Ustedes lo tienen Que haber visto El que llegó A este video Es porque Ya vio Que Que tenía Esta cámara Así que Tú lo que estás buscando Ahora mismo Viendo mi video Es una opinión Y yo te estoy dando La opinión De un fotógrafo Aficionado Que está muy complacido Con esta cámara Suscríbete al canal Voy a seguir Voy a seguir haciendo Voy a seguir haciendo videos De esta cámara Voy a enseñar Un par de truquitos Que he aprendido Y vamos a compartir Y vamos a aprender A usar esta cámara Y vamos a sacar El provecho Y vamos a hacer fotos Extremadamente brutales Con esta cámara Espero que les haya gustado Dale like Ahí Suscribirte Dale Suscríbete al canal Ahí abajo Ahí mismito Ese botoncito rojo Te suscribes al canal Y nos vemos En el próximo video